El día de la primavera Fabio Serpa tiene razón Hay marcianos entre la gente No sé qué quieren ni de dónde son Ni qué hacen aquí en la tierra Pero de algo estoy seguro Que están copando el mundo a traición Lo dijeron por televisión Y yo ya lo sabía de antes Estoy pensando en una invasión Y lo repito a quien me escuche Pero eso ya no me importa Si tengo una buena torta Soy feliz, muy feliz Fabio Serpa tiene razón Tiene razón Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón Hay marcianos entre la gente No sé qué quieren ni de dónde son Ni qué hacen aquí en la tierra Pero de algo estoy seguro Que están copando el mundo a traición Lo dijeron por televisión Yo ya lo sabía de antes Yo ya lo sabía de antes Estoy pensando en una invasión Soy feliz Soy feliz Fabio Serpa tiene razón Vuelve Fabio Serpa tiene razón Bueno, gracias Hace lo que se puede